Bueno, ahora nos tocará hacer la aula de pociones, claramente, tío. ¡Guau, chaval! ¡Vámonos a pociones! ¡Vámonos a pociones! La manzana nunca cae muy lejos del árbol. ¡Vámonos a pociones! 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 El profesor Sarp dice que la poción... Mis padres se plantearon dejarme en casa este año por los rumores sobre una revuelta de los duendes. Parece muy lleno. Vale. Seguro que el profesor Sarp aprendió mucho durante sus días de auror. Ojalá hablara más de ello. Buen trabajo con tu primera poción hervovitalizante. Aunque hay muchas otras que aprender. Este va a ser un año atrevido. Qué buena pinta, ¿eh? Es una poción esa, ¿eh? Ostras, había una moneda ahí. ¿Qué se me había pasado? La pericia y las pociones son dos, profesor. ¿Me repite qué tengo que hacer? Debería haber recogido los ingredientes de mi despacho y comenzado a elaborar la poción en su caldero. Venga a verme cuando acabe su poción. A ver, lo que hago de su despacho, ¿eh? Usted no ha... El profesor Sarp ha dicho que te da permiso para entrar en su despacho. Sí, sí, lo ha hecho, lo ha hecho. Eso dijo. Quiere que coja más ingredientes para elaborar otra poción. Fantástico. No puedes desaprovechar una oportunidad tan extraordinaria. Por cierto, soy Gareth, Gareth Weasley. Un auténtico genio de las pociones, si me permites. Es un placer. Espera, ¿eres pariente de la profesora Weasley? Es mi tía. Para mi desgracia, siempre me vigila de cerca. Pero no puede estar en todas partes. Mira, cualquiera con el cerebro de un troll puede elaborar una poción edurus. Yo estoy trabajando en algo que va a ser espectacular. Solo me falta una cosita. Un último ingrediente que le dará el toque final. Y supongo que ahí entro yo. Eres tan inteligente como esperaba. Solo necesito una pluma de fuper. Como tienes permiso para entrar en el despacho del profesor Sarp, quizá puedas traerme una. No. Sé yo qué decirte. Buscaré una porada de flujo. ¡He citado! Si me aseguras que Sharp no la echará de menos. Te aseguro que no. Las plumas de fuper no son tan valiosas. Ya verás lo que estoy elaborando. Ven corriendo a buscarme cuando tengas la pluma. Recuerda que la... Oh, colección encontrada. Una esto de flujo. Y aquí ya hay un trajo porque se coge esta galleta. Una bruja o un mago bien preparados siempre... Toma la pluma de fuper que querías. ¡Maravilloso! ¡Gracias! Esto tardará un poco en estar preparado. Vuelve a tu poción, Edurus, y ya te aviso cuando esto termine de prepararse. Solo que es algún... No me ha fío, no me ha fío. Solo que es alguna... Mi poción herbovitalizante es un desastre. Ojalá pudiera dar el cambiazo con una de J. Pippin. Puesto de pociones desbloqueado. Vale. Entonces tengo para hacer Edurus. Esa es la valoración de 19, 26. Que te da una botella y mejora la defensa. Tiene peoros que... Esto me da. Lo pueden poner todo... Tiene... Árbol. F a recoger. Y ahora no puedo hacer esto Porque no tengo jugo de horror Y ahora añadimos La malva dulce y Qué rara Qué está pasando Espera, eso no debería ¿Qué le va a pasar a esto? Que guapo Bien hecho, Gary ¿Y ahora qué, señor Weasley? Perdón, profesor Gryffindor va a perder puntos de nuevo Gryffindor va a perder El señor Weasley no he hecho esto solo Su cómplice también responderá ante mí Gracias, el Weasley He elaborado una poción de Edurus Como pidió, profesor Me sorprende que haya tenido tiempo El señor Weasley y usted parecían Obviamente seprando el caos Qué guay Lo lamento, profesor Yo solo quería ayudar a un amigo Aceptar la responsabilidad De los propios actos Es algo admirable Asumiré que ha aprendido la lección En cuanto a... Pues la verdad siempre me voy a dar antes, señor Calla quien calla Diría que es aceptable Confieso mi escepticismo inicial Dada la naturaleza avanzada de esta clase Y su falta de experiencia Me alegro de haber cumplido sus expectativas No es lo habitual Pero no se olvide de que aún tiene mucho que aprender Sobre las pociones Además de tener nociones Sobre la combinación De los diversos ingredientes Debería comprender Los ingredientes en sí Preste mucha atención En herbología Las plantas que cultive Muchas veces serán esenciales Para las pociones Que labore aquí Le recomiendo Que busque un lugar seguro Para practicar pociones No se puede dejar un caldero hirviendo En cualquier sitio Eso es todo Buah, pues que no sé si me plantas esto Creo que todos hemos tenido emociones suficientes Por un día A ver Se acabó la clase No, no, una Misión completada Habla de emociones Yuju Rebelio Ahí va Ha sido una clase interesante Gracias a ti No era precisamente lo que tenía pensado Pero fue increíble igual Agradezco tu ayuda Espero que Sard no fuera muy desagradable Cuando le diste tu poción Le oí hablar sobre asumir responsabilidades El transfer No puedo mandarlas No me sale para poner El email de ellos Y el mío Solo me ponen El título Y tal Y no Y no Míralo Míralo un momento Míralo Míralo Ahora no estás con los cacos ¿Cómo que no? Mamá O sea Se ve películas Ve películas Lo oigo de ahí Lo oigo de ahí Mamá Están ahí Un momentito Hombre Un momentito Un momentito Pues un momentito Me jodes Va Me dijiste que no te jodas Sí Va Corre Alexa Cuenta un chiste Que tienen el común Jorgio Hurtado y Chaknovis Que los dos son inmortales No me jodas No me jodas Gracias. 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 Gracias.